Para mí, poner todos estos personajes y poner todas estas situaciones con las que la narradora Lidia, llámese, no sé, el cuidado de un nene que no es suyo, que le cae, digamos, como circunstancialmente de casualidad, o la relación medio ríspida que tiene con estos vecinos, la relación con su hermana, todo eso, son como diferentes construcciones o capas, si se quiere, de la vida de ella y por las que ella intenta transitar sin enlodarse demasiado. Entonces, a mí me interesaba que tuviera como todo este abanico de escenarios, si se quiere, por lo que ella pudiera exponer algún rango de conducta. Finalmente, es una novela como de personaje, pero sí me interesaba que ese personaje estuviera como irradiado por diferentes personajes, por diferentes situaciones, porque eso es lo que le iba a dar, digamos, como la complejidad a la caracterización. Gracias.